Martes 23 de septiembre del año 2014, estamos en Tigres Social, bienvenidos amigos para el partido del día de hoy entre Tigres y Querétaro, un partido importantísimo Diego, porque se juega el pase a los cuartos de final en la Copa MX. Así es, último partido de fase de grupos de la Copa MX, el día de hoy a Querétaro no le sirve absolutamente nada más que la victoria, así que sabemos Rose que va a ser un partido muy complicado, Tigres buscando la victoria o el empate, con eso ya está del otro lado y obviamente buscando Rose el bicampeonato de la Copa MX, la gente ya va llegando, yo veo mucha cara de ilusión, ¿por qué? Porque sabemos que somos los campeones defensores de este torneo, así que pues la gente quiere repetir el campeonato Rose. Así es, ambos equipos vienen motivados para este encuentro, los dos trajeron a sus titulares, que son titulares en la Liga MX para la Copa, entonces esperamos un gran partido de fútbol. Si bien Querétaro no trae a la superestrella Ronaldinho por un problema estomacal, pero bueno, tiene elementos importantes, oye, como Ciña, como el mismo Dani Liño, conocido por la afición felina. Así es, sabíamos que se especuló mucho acerca de la venida de Ronaldinho, pero pues la gente está aquí, la gente está aquí Rose y viene a apoyar al equipo y definitivamente el día de hoy venimos no por el empate, sino a sacar los tres puntos. En el medio tiempo del partido del día de hoy entre Tigres y Querétaro aquí de la Copa MX, va a haber un homenaje a la primera generación de los Tigres, por allá del 67 Rose, que tú no estabas ni en planes, bueno, que dijeron yo también. Yo tampoco estaba en planes, señores, pero va a haber un homenaje, así que hay que estar muy al pendiente, va a estar el presidente del club, va a estar el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que estén muy al pendientes, va a haber muchas sorpresas. No es que yo les haya dicho Rose, pero me comentaron que va a haber algo de pirotecnia, para que estén muy al pendiente. Para haber pirotecnia, va a ser un homenaje muy bonito. Oye, para aquellos que iniciaron todo este movimiento, iniciaron el sentimiento de ser tigre incomparable, que no lo tiene ningún equipo, lo tenemos nosotros. Vaya que deben sentirse muy orgullosos de lo que han hecho, con solo voltear alrededor pueden ver la cantidad de gente que se da cita aquí en el estadio universitario para ver a su equipo. Rose, no queda más, más que disfrutar el partido, vamos por los tres puntos y vamos por el siguiente pase a la Copa MX y vamos por el bicampeonato. Y recuerden, Diego, mandar sus comentarios, su pronóstico con el hashtag TigresSocial. Estamos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, para que por favor nos manden sus comentarios. ¿Por qué? Porque somos aficionados como tú. Esto es la previa de Tigres Querétaro. ¿Quién brinca? Brinca Pizarro. Ahí la tiene Guerrón, a la media vuelta, no le alcanza a prenderle. Ahí tiene que frenar, se abre el espacio, saca el tiro, la pelota se va para encima del arco. El equipo va a ir voltear, la pelota atrás, viene el disparo sin problema. Desde el año niño que le pega bastante fuerte, viene con el disparo, saca el tiro, la pelota. La pelota izquierda hace recorte, se abre el espacio, puede parar, la pelota se va para encima del arco. Y el arco sale, el arco pizarro por el gringo Torres, el gringo la prendió de surga, le mató por el chico. La tiene Julián de Cipas, saca el tiro, trató de sorprender. Cuando la pelota la tiene Julián de Cipas, saca el tiro, pega en el poste. La pelota la rechaza y un niño, ahí ciña, se mete hasta la cocina, saca el tiro. Ya que brinda el corazón, tigre de corazón. Reguerrón y Dueñas, Dueñas la puede apretar, saca el tiro. Tiene ganas, tiene hambre Dueñas. Pero es que Reguerrón, Reguerrón puede dar el servicio. Ahí toca la entrada, Hércules Gómez, se va a Hércules y la manda. Puede mandar servicio, le tiene lungo, está dentro del área, para el gringo Torres, saca el tiro. No se alcanzó a cobrar. ¿Cuándo la tiene Dueñas? Dueñas se mete al área, saca el tiro. ¡No! 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 ¡Increver confirmación! ¡No! El alquero, pero nunca la alcanzó, por adentro que está lloviendo. Ingresó dueña. El tigre de corazón. Y la tiene. Saca el tiro por el chile. La tiene Guerrón. Otra vez para dueña. Saca el tiro. Nunca bajó la pelota, pero iba bajando. La tiene Lugo, saca el tiro. Ahí Marco Rubén. El alquero, el alquero. En el rebote. La tiene Ricardo Casús, en la pelota. Le llegan a la marca. Manda el servicio. Sale, viene el alquero, despeja de puños. ¡La tiene Asuna! ¡Por la orden, abuelo! El alquero, por la seren, vencedor. ¡Viva el corazón! Con amor y con honor. Vamos juntos por el triunfo. Y así es como terminan los 90 minutos en el Estadio Universitario. Tigres se lleva la victoria, un gol contra cero en contra del Club Querétaro y el pase a la siguiente ronda, los cuartos de final de la Copa MX. Y de paso, Rose, ligar tres victorias al hilo. La primera en la Copa MX en Querétaro, después contra Leones Negros aquí de local. Y ahora repetimos, un gol contra cero contra Club Querétaro. El equipo mejorando sustantivamente, Rose. Así es, lo dijimos Diego, tenía que entrar dueñas, utilizar el recurso de disparo a distancia y lo usó muy bien, ¿por qué? Porque metió un muy buen gol. Y bueno, también hay que destacar la actuación del portero Nahuel Guzmán, que está motivado. ¿Por qué? Pues porque fue convocado por su selección, la selección argentina. Partidazo de Nahuel Guzmán y de dueñas el día de hoy aquí en el Estadio Universitario. Y precisamente, Rose, recordándole a la gente que siempre a medio tiempo de los partidos en el Estadio Universitario tenemos una tweetcam en arrobatigresoficial a través de Twitter. Y lo comentábamos, era un partido en el que Querétaro en los segundos 45 minutos tenía que abrirse. ¿Por qué? Porque iba por los tres puntos, iba buscando la victoria y no le servía el empate. Afortunadamente, así lo fue y con un golazo de dueñas en el segundo tiempo, Tigres tiene ya el pase a los cuartos de final. Así es. El siguiente paso, vamos el sábado a Pachuca, a las 20.05 exactamente inicia el partido, para que no se lo pierdan. Esto es en la Liga MX. Y bueno, pues en la Copa MX a esperar qué posición vamos a tener en esa tabla. Y bueno, pues esperemos tener una muy buena posición. ¿Para qué? Para cerrar en casa, Diego. Así es, Rose. Y como comentas, la Liga MX, siguiente partido Pachuca. Un partido complicado, pero esperamos ligar el cuarto triunfo consecutivo. Nos despedimos, recordando a toda la gente acerca de Tigres Social, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, estamos todos como Tigres Oficial. Nos despedimos, Rose Salazar, Diego Rodríguez, hasta el siguiente partido de Estadio Universitario.